¡Suscríbete al canal! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes El programa diferente a todos De lunes a viernes Este mismo espacio De 12 del día a 3 de la tarde Son 3 horas de puro debate Pura candela En la voz del río grande De 9 días Todelar, la ciudad de Medellín Retransmiten también En FM 87.9 97.2 Nuestra online www.rafagol.com Nuestro canal de YouTube Y el canal de Facebook Live Bueno, aquí estamos Porque hoy se cerró la fecha La última Del campeonato Medellín tenía una posibilidad Y tenía que hacer la tarea Y era ganarle al envidado Y le ganó Pero Dependía De que en Cali El Deportivo Cali Le ganara al Junior de Barranquilla O que en Manizales El América Le ganara a Lonce Caldas A la final Terminó Medellín Con 29 puntos Igual que Junior Igual que Lonce Caldas Pero ¿Qué pasó con Medellín? Que por el gol promedio Por el gol diferencia Lo eliminaron Quedó por fuera Así que señor Arias Cachetazo Arias Este otro cachetazo suyo A la hinchada del medir No clasificar A los 8 de Colombia Esto no era una final Era clasificar a los 8 Y no Porque perdió 5-0 Con Millonarios Perdió 3-0 Con el Junior Perdió aquí con Fortaleza O sea Regaló cantidad de partidas Y quedó por fuera Quedó por fuera Atlético Nacional Mejor dicho Una crisis total En el fútbol antioqueño Porque no solamente Nacional y Medellín Águilas que En el semestre pasado Pues Sacó el mayor puntaje Esta vez Se quedó chilingueando Quedó por fuera Envigado también O sea Quedé 4-0 Ningún Entre los 8 de Colombia Panorama Muy, muy lúgubre Para el fútbol Antioqueño Cuando el meridiano El fútbol en Colombia Siempre ha sido Antioque Ha sido Medellín Hoy Nos quedamos viendo Para ver jugar A los 8 Que ya clasificaron Les recuerdo Los resultados A ver de hoy Cómo quedaron Los equipos paisa Los nuestros Vea Atlético Nacional Jugó anoche Y ganó 3-1 Al Deportes Tolima El señor Repeto Empezó a ganar Él gana Cuando ya no tiene presión Como no tenía presión Porque ya está eliminado Empezó a ganar Pero cuando tenía que ganar Los partidos No Aquí perdió con fortaleza Un equipo de sonido Y lo eliminaron Era el partido Bisagra que él tenía que ganar Y no lo ganó Envigado 0-1 Medellín 1-1 Hizo la tarea Ganó Pero depende De terceros Es muy complicado Y Águila se empató 1-1 Con fortaleza Los resultados De los equipos Antioqueños A ver Qué más me tiene Y bueno Ya salió también Los cuadrangulares Eso ya De una Hicieron el sorteo Hoy Cómo quedaron Los cuadrangulares Grupo A Grupo B A ver Lo tenemos ahí En el grupo A Bucaramanga Pereira Millonario Juniors Está bravo ese grupo Y el grupo B Quedó Tolima Santa Fe Equidad Calas El grupo de la muerte Es el A Este grupo Yo lo veo Más o menos No es fácil No hay nada fácil Pero creo que Es menos complicado Ahora sí Los invito Para que Ganen premios Esta noche Tengo premios A ver Vamos a entregar premios Para los que llame Balón B Nacional Medellín Tienen que llamar Tienen que llamarnos Nuestra línea 312-845-19-54 Para hinchas de Nacional Para hinchas del Medellín Que quieran participar Esta noche De Echitul Herramientas manuales De calidad Que tienen allá De todo Para la familia Ferretería Miren Esta piscina Para niños Con gafas Para niños Ahí están las gafas Abajito Para que el niño Pueda participar De esto Estamos ahí En Echitul En la carrera 55 Número 45 A07-513-6354 Nuestra línea De Echitul Y allí tenemos Mil productos Para ustedes Estaremos entregando El reloj El Smart Wash De Dimario Este espectacular Es modelo Excelente calidad Pantalla táctil Con bluetooth A prueba de agua Temperatura corporal Ritmo cardíaco Actividad diaria Seguimiento deportivo Tremendo reloj Se va a ganar ¿Quién? De los que llamen Esta noche ¿Qué más me queda? Tengo bonos de colanta Para que usted reclame Queso, mantequilla Lo que quiera Con ese bono Usted puede reclamar En cualquier Mercolanta Y vamos a estar entregando Dos bonos esta noche Entre los que llamen Al super debate Y la corporación Ceneice Don Omarosa Me han regalado Varias camisas Para niños En el día del niño Él me regaló Esta camiseta Para niño O para niña No sé El que la gane Un padre Que diga Bueno, como es el día del niño Va a regalar Esta camiseta De Atlético Nacional Que le entrega La organización Ceneice De Don Omarosa Bueno, ahora sí Y tienen que Y tengo una pregunta fácil Para esta noche Dentro de los ocho equipos Que clasificaron Todos han sido campeones Menos uno ¿Cuál es ese equipo Que no ha sido campeón Del fútbol colombiano? De todos los ocho Que van a jugar la final Todos han sido campeones Menos uno Como dice Luciano Menos uno ¿Quién es ese equipo? Y tengo ganadores A ver Bueno, este se nos ganó Bono de Colanta Felicitaciones a Colanta Otro que se ganó Otro bono de Colanta Felicitaciones Otra señora Que ganó el bono de Colanta ¿Quién más ganó? El de Chitul Vea, la jardinera Con todos los juguetes Que entregamos la semana pasada Ganaron balones del Medellín ¿Qué más? ¿Listo? Bueno, el de Nacional No fueron a reclamarlo Espero que vean esta semana Bueno, ahora sí Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate Esto está caliente El debate Lo presentamos a nombre Del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad, excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Para sus reuniones Asambleas Convenciones Congresos El Hotel Dan Carton Medellín Es el número uno Hotel Dan Carton No olvide Los esperamos Y si hablamos Del quesito No Mira la pantalla Bueno, entonces Vamos a hablarles De El nuevo centro veterinario Y peluquería Especializada Colanta Pets Un lugar para cuidar Y consentir a tu mascota Visítanos de lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Estamos ubicados cerca De la Agrocolanta Autopista Itagüí Reserva tu cita En el WhatsApp 300 912 0125 Escaneando el código En pantalla Te esperamos Bueno, estamos con La Super Deportiva Manejamos todo En implementos deportivos Uniformes Le hacemos los uniformes Personalizados Personalizados Para clubes Para equipos De fútbol Si usted quiere Una camiseta Personalizada Con su nombre Tenga Llame Y también Manamos todos Equipos De gimnasia Importados Balones De todas las marcas Todos los estilos De todos los equipos Estamos ubicados Aquí En el centro comercial El Castillo del Hueco En el local 124 100 No 125 126 Los esperamos En Super Deportivos Y estamos con Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Y show de tango Reservas A este WhatsApp 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Y ahora Si hablamos De quesitos Si hablamos Del quesito El quesito Es colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo Colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado Omer colanta Más cercano Estamos en el Superdebate A través de Teleantioquia Todos los domingos De 9 y 30 A 10 y 30 De la noche Bueno Vamos a saludar Al hombre que no tiene Pelos en la lengua Va siempre frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla La voz para decirle Cuántos pares Son tres moscas Y quiero decirles Que esta semana En todo el ar Y se le entregó La orden Del congreso Al señor Luciano González Sequea La orden Caballero del congreso Que es la máxima Que entrega El congreso De la república Se le hizo entrega A Luciano González Sequea Por sus 50 años De periodismo Así que Queremos hacerle Este homenaje A don Luciano González Sequea Homenaje Con el corazón Don Germán Blanco Y su grupo De trabajo Los saludamos En el gran equipo De Rafa Gol Y porque el homenaje Para nuestro amigo Luciano González Bueno Felices De hacer esta Condecoración Que no es usual En un escenario Allá en la cabina De ese gran debate De Rafa Gol Y a un hombre Que se nos ha vuelto Institución A través de los años Yo digo Un paisa Adoptado A buena hora Hace muchas décadas Y que le ha aportado Mucho a este departamento A las comunicaciones A la discusión Constructiva Hemos querido Presentarle al congreso La posibilidad De entregarle La orden del congreso Como gran caballero Y nos la han aprobado Y hemos venido acá Ustedes son testigos De excepción Con el público Más importante Que tiene Antioquia La audiencia De ustedes Que bien Don Luciano Usted como recibe Este reconocimiento Con más de 50 años En los medios Más que para mí Primero gracias Al doctor Germán Blanco A su equipo de trabajo Más que un reconocimiento Para mí Es para ustedes Colegas periodistas Compañeros Del gran equipo De Rafa Gol Los integrantes De la Cor Colombia En fin Para el periodismo Deportivo colombiano Que merecemos Un mejor trato Y por fortuna Tenemos amigos Como Germán Blanco Que nos reconocen Que si hacemos algo Por el deporte Del país Es el reconocimiento Mayor del congreso ¿Cómo se llama? La condecoración Más importante Que entrega El Senado De la República A un ciudadano Es la orden Del congreso Y es la que le estamos Trayendo Miren que medallas Más bonitas Y como quedan De bien en ese pecho Con ese orgullo De una persona Que se lo merece Más de 50 años Como decía Selkin Es toda una vida O sea Cuántas generaciones Han pasado Y han escuchado A Rafa Gol Y a Luciano González Sequea Muchas Yo recuerdo Sus discusiones Sus debates A veces no estoy De acuerdo con él Pero ese es el periodismo Cuando entra En esa contradicción Entre los equipos Antioqueños En fin Todos tenemos Distintas ideas Pero eso hace parte También De la dinámica Y del escenario Más que merecido Un reconocimiento Como este La orden del congreso Voy a terminar Con este grupo De trabajo Cada uno de ustedes Con una palabra Una expresión Van a calificar A don Luciano González Don Jorge Correa Diputado Palabra o expresión Tecano del periodismo Tecano del periodismo Don Germán Institución Institución Usted lo dejó de último Don Camilo Callejas Apasionado por el hacer Don Rafa Gol Un gran maestro El periodismo Voy yo Negrito lindo Regañón Te quiero mucho Luciano Usted tiene ya más Estrellas que Atlético Nacional Muchas bendiciones Muchas gracias Muchachos Muchas gracias A todos Muchas gracias A nuestro Senado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí se entera mejor Y de una forma Diferente o no Así es Como no Saludos a toda Esa audiencia Que es tan grande Y está diseminada Por toda la geografía Rafa Bueno Luciano Mis felicitaciones Hermano Muchas gracias Muy bien Un aplauso para Luciano Bien merecido Muchas gracias Señor director Muchas gracias A todos Buenas noches Muy agradecido Por este Reconocimiento Repito Más que para mí Es para el periodismo Deportivo Tan mancillado Tan humillado Tan ultrajado Por los entes Que se creen dueños Del deporte Sobre todo Del fútbol profesional Nos miran Como si fuéramos Un estorbo Cuando nosotros Hemos sido Los difusores Y lo que le hemos Y quienes les hemos Dado la grandeza Al balompié Profesional colombiano Todavía no he escuchado El primer campeonato De fútbol Que se haga En Colombia Homenaje al campeón Carlos Arturo Rueda C O a Pastor Londoño O a Gabriel Muñoz López Los tres mosqueteros Que iniciaron Difundiendo Los quehaceres En los estadios Colombianos Esto no es para mí Es para ustedes Señores Que trazaron el camino Que hoy en día Le ponen Tantas espinas Le ponen Tantas trabas Los dueños Del fútbol En nuestro país Pero entremos En materia Si hableme De su fútbol De su nacional Yo voy a hablar De nacional Ya la pelota Ya la pelota Sale de la cancha Del nacional Y queda la cancha De repeto Y le voy a decir Al técnico Unos cuantos Pecados Ahora que anda En plan de contrición Ahora que está Hablando tanto Que va Ahora sí A armar el equipo Que él sueña Le voy a decir Unos cuantos Pecados Y tómelo Profesor Como un amigo No como un detractor Como un amigo Que le quiera Que le quiera Hacer ver Sus errores Primer error Admitir un equipo Que estaba Cadavérico Por la infausta Gestión Del señor Bodner Usted cogió Ese equipo Cadavérico Lo llevó A la tumba Y le echó Las paladitas De tierra Señor Repeto Usted ignoró Grandes jugadores De Atlético Nacional Los ignoró Olímpicamente Como John Duque A quien lo vino A poner Ya cuando se dio cuenta De la gran calidad Que tiene John Duque Como Samuel Velásquez Un chico Que apareció Con todas Las candilejas En la selección Mayor de fútbol Ignoró A Erick Ramírez A Erick Ramírez Un jugador Que es Selección Venezolana De fútbol Poniendo Por encima De él A elementos Que ni siquiera Tienen El 20% De la capacidad De Erick Ramírez Esa titularidad De Álvarez Se vino a dar cuenta Ya sobre el final Que Álvarez Era uno menos Que presentaba Nacional En el campo De Juegos Por Dios Por Dios Señor Repeto Va a dejar A Robert Mejía Lo va a dejar ir Lo va a dejar ir Cuando Robert Mejía Ha sido El gran puntal El hombre Que verdaderamente Siente La cazaca De Nacional Y si no lo sabe Por ayudarlo Le voy a decir A mi modo De ver Quienes no deben Seguir en su proyecto Para la próxima temporada Que usted tiene lista Quienes deben salir De este equipo Porque no han aportado Nada digno Edificante En el Nacional Actual Angul Pero el primero Debe ser Wallace Álvarez Álvarez Debe ser el primero Angul Sepelí Torres Mosquera Espinosa Que han hecho Por Nacional Que han hecho Por Nacional Ahora que usted Está en plan De contriciones Tome esto A manera De De qué De inventario A manera de sugerencias De un amigo Que lo quiere ver Triunfador Y no tan derrotado Y tan achicopalado Como lo está En la actualidad Muy bien Señor González Bueno señor Repeto Ahora si la pelota La tiene usted Realmente Usted pudo haber Salvador Nacional Y no lo hizo Usted no lo hizo De perder aquí Con fortaleza Un equipo de sonidos Eso le da pena Por eso Nacional Lo clasificó Y ya cuando usted No tenía responsabilidad Del equipo Ganó Con Alto Lima Pero Con responsabilidad ¿Cómo funciona? La pelota está en su campo Vamos a ver ahora Cómo le da borrón Y cuenta nueva La gente espera Cosas nuevas con usted No se siga cazando Con jugadores Con usted Y con el nuevo presidente Que también llegó El nuevo presidente Que también llegó Y tiene que aportar Y tiene que aportar Y el primer aporte Señor presidente Es sacar Al vicepresidente Ese va a ser Una piedra En el zapato De su gestión Yo veo muy difícil Que le van a sacar La mano derecha A Carolina Porque después de Carolina Y que manda Nacional Es ese El dueño El campín ¿Cómo se llama? Benjamín Ese Vamos a la tolda roja Gustavo Osorio Hoy Pailas Hoy sí Se explotó La última papeleta No pasó nada Estábamos esperando Que sucediera algo Con este equipo Del independiente Medellín Que le dieran la mano Pero nadie le dio la mano Así Que saludo Al comentarista De Antioquia Gustavo Osorio El hombre que toma Siempre el toro Por los cuernos Sin titubear No se me va María Bueno No Don Rapagol Le doy gracias a Dios Por todo Mire Medellín no quedó eliminado Hoy Es que este campeonato Es tan irregular Que hoy Medellín tenía posibilidades De clasificar Tenía una luz Allí Muy tenue Pero la tenía Después de haber perdido Por goleada Con Millonario 5-0 Después de haber perdido Con Junior En Barranquilla 3-0 Después de haber perdido Con un equipo de la B Como Chico 3-0 Y hoy tenía posibilidades Eso demuestra Que este campeonato Es muy irregular Pero Medellín No perdió hoy Fue Una sumatoria De cosas En el campeonato En donde Medellín fue Una montaña rusa Subía Bajaba Eso pasó Esa es la realidad Ahora No toda la responsabilidad Es de Alfredito Arias Alfredito Arias ¿Se equivocó en qué? En todo No, espere En todo No, espere Yo le explico Y después usted me puede decir Que sí o que no Él no ataca a nadie Medellín El señor Alfredito Arias ¿Se equivocó en qué? El cachetazo Arias Es el responsable De esta eliminación Como la eliminación Del año pasado Cuando perdió Cuando perdió con el Cúcuta de la B Métame ahí también A los directivos Y yo le voy a explicar Por qué Y a los jugadores Y yo le voy a explicar Por qué Y claro Y a los jugadores Miren Resulta que Alfredito Falló Y una falla Garrafal En que él Dejó ir a Varela Y dejó ir a Daniel Torres Los dos Eran claves En la estructura Defensiva del Medellín Listo En eso se equivocó Por traer A Aja Que era su Paisano Y su ahijado Seguramente Ahí se equivocó Y al señor Daniel Torres Daniel Torres Les exigió Según dicen ellos Que Hacerle contrato Por dos años Por dos años Y él Y no Y no aceptaron Tienen razón O no razón Pero También Pero después También Pregunto yo Es culpa De Alfredito Arias Que El señor Valdomero Perlaza Esté en ese nivel Jugador internacional Jugador de dos áreas Y no Hizo ni siquiera El 10% De lo que estaba Enseñado a hacer Cuando salió Atlético Nacional Y cuando pasó Por el fútbol Argentino Dos El señor Pablo Lima Que fue el mejor Jugador de Santa Fe De equidad Y uno de los mejores Jugadores del fútbol Colombiano En la temporada anterior Con ese nivel No esperaba yo Que tuviera ese nivel Y eso no es culpa De Alfredito Porque Alfredito No entra a la cancha Ahora En que si Le doy la razón A quienes A esta hora Critican a los directivos Dejaron ir Hace 3, 15 goles Y dejaron ir a Pons 12 goles 27 goles Dejaron ir Y con quienes Lo reemplazaron Con Mender García No me venga Con esos cuentos ¿Cuántos hizo goles Mender Dos? Tres Tres goles Creo que tiene Tres goles Bueno Y el señor Y trajeron A Jaime Peralta Como la solución Ese jugador Primero Hay que Conductarlo Hay que encarrilarlo Y segundo Y segundo Y segundo Es un pelado Entonces No me venga A decir Que a Pons Y a C3 Los van a reemplazar Con un peladito De 20 años Y que ya Se va a salvar Medellín por eso Así que Es una sumatoria De cosas Alfredito Todo lo que quiera Muy equivocado Dejó ir jugadores Él pensó Que con lo que tenía Salía adelante No Y también Entran los directivos Y el nivel Tan bajo De algunos jugadores Porque no solamente Es Pablo Lima Y el señor Valdomero Perlaza Ahí había que meter También Habría que meter También En esa bolsa A Luis Manuel Orejuela Que había jugado En Brasil Y aquí Se le olvidó En este semestre Se le olvidó Todo lo que había aprendido ¿Qué me dice De Daniel Londoño? Daniel Londoño Que por eso lo borraron De John Palacios Que también decreció Y apenas En los últimos partidos El técnico Se da cuenta Que Torijano es bueno Que el señor Fainer Torijano es muy bueno Y es el saguero Más técnico Que tiene Independiente Medellín Entonces Es una sumatoria De muchas cosas Pero ahí entonces En esa bolsa Ponga Alfredito Arias A muchos jugadores Y ponga también A los directivos A Raulinho Claro A ver Sí porque ellos Muy bien Señor Osorio Siempre Así me gusta Que tome el toro Por los cuernos Ahí no titubee Con lo que tiene que decir Hice una imprecisión Dije que De los ocho clasificados Diga Al menos Un nombre Un equipo Que no haya sido campeón Hay dos equipos Que no han sido campeones De los ocho Con uno que nos diga Está bien Pero hay dos Uno es de Bogotá Y el otro es por A de los santantes No sea tan pingo No sea tan pingo La hoste con esa pregunta Bueno En la mesa De la polémica Del debate Le damos la bienvenida Hasta ahora A don Augusto Velosa El cirujano Del comentario Hola don Rafa Compañeros televidentes Un placer saludarlos Un vacío grande A la eliminación De los equipos Antioqueños Hace muchos años No sucedía eso Y es que son casi Tres meses De quietud Que no van a recibir Salario Taquillas Mejor Taquillas Los equipos Antioqueños Esos 12 equipos Que quedan eliminados Desde hoy Y vuelve el campeonato El 18 de julio O sea Pasa Copa América O sea Dos meses Tres semanas Casi tres meses Sin hacer nada Entonces mucha Como lo ha dicho Repeto el técnico nacional Que hace pretemporada Hay que hacer Partidos amistosos Sin cantidades Para que entre algo De taquilla Y mantener los equipos A buen ritmo Para cuando comience El campeonato Eso por un lado Por el otro lado Bueno El nacional Por supuesto Ya casi dos meses Repeto Y es muy poca Las modificaciones O los avances Tácticos Colectivos Que ha tenido Se ha cambiado De presidente Se cambió De técnico Se cambió De preparador físico Se cambió De scouting O director deportivo Se cambió De psicólogo Se ha cambiado De todo Ahora falta Que cambien De jugadores De que se contraten Buenos jugadores Y del Medellín Hombre Pasa lo mismo Que nacional En el sentido De las contrataciones ¿No? Dieron y no dieron Se hace Hay una buena intención En contratar jugadores Pero ya vos Osorio por ejemplo Hablaba de jugadores Que no dan En Medellín Lo del jugador Precisamente Baldomero Perlaza Y se contrataron Jugadores muy tarde Ese es otro tema Que tiene que corregir Sobre todo Medellín Se contrató tarde A Baldomero Perlaza Finalizando enero Se contrató tarde De Afainer Torijano Hace un mes Se contrató a Mender García También muy tarde Hace mes y medio Etcétera Peralta también Fue contratado Finalizando el mes de enero Torijano Fue por la lesión De Aja La lesión de Aja La lesión de Aja La lesión de Kemier Valencia La lesión de Chunga O sea Hay de todo En Atlético Nacional Y en Medellín En cuanto a tema De contrataciones Ya estaremos hablando Un poquito más Sobre ese particular Bueno muy bien Don Augusto No olviden Sigan llamando Nuestra línea 312-845-1954 Que tenemos habilitada Para que participen De los premios Que vamos a estar Entregando esta noche Entre las personas Que llamen Saludo En la mesa De la polémica Del debate A esta hora A don Juan Diego Arroyave Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saludo para usted Para todos los televidentes Abrazo especial Esto es El cúmulo De cuando se obra mal Dicen los abuelos Cuando lo que mal comienza Mal termina Y cuando Había En Nacional La crisis directiva Comenzó A hacer Eco en todo el trabajo En todo lo que En lo deportivo Se demuestra inmediatamente Toda esa crisis directiva Las malas decisiones Todo lo que Había Dentro de la Organización Directiva de Nacional Para la parte técnica Creo que ahí Se cometieron Errores garrafales Que a la postre Terminaron Con lo que terminaron Jugadores en pésimo nivel Moviendo a los jugadores Juveniles Para mover de pronto Un déficit Que ellos En Nacional se dice Que es un déficit Muy alto Y que había que hacer Un periodo de transición Para esto Han hecho negocios Esperemos que Que se haya La llegada Del patrocinador La venta De algunos jugadores Pues le dé a Nacional El poder solventar Ese problema Porque si va a volver Dentro de lo técnico A mostrar Lo bajo Lo que dejó Tan bajo El tema deportivo Es muy complejo Jugadores en bajísimo nivel Contrataciones Que no se aciertan Hace mucho rato Hay que revisar Todo esto O sea Que es para el olvido De todos los hinchas Nacional es un equipo Construido y pensado Para ser grande Protagonista En Sudamérica Protagonista en el mundo Y protagonista En su torneo local Y este semestre Para el olvido Ni lo uno Ni lo otro Y en el contexto mundial Que pensará De Atlético Nacional Y lo de Medellín Se sabía También Otro cúmulo de errores Otro cúmulo De desaciertos En lo deportivo Técnicos Técnicos Que fallan Que cometen errores Como Alfredo Árez Que por momento Lucio con algo De terquedad De pronto El bautizo Que le ha hecho Don Gustavo Sobre De que Justificaciónarias Porque es que Un técnico No puede entrar A justificar a un jugador Cuando hace las cosas mal Y eso pasó En el Medellín Se justificaron Muchos errores Y todo esto Pues claro Cuando usted justifica A un jugador El jugador Que dice Ah bueno Le embarré Bueno Seguimos igual No hay ningún problema El problema sigue Queda ahí Y no se dan soluciones Y esa falta de soluciones Mide donde terminan Las eliminaciones Y no se logran Los protagonismos Y las metas trazadas Ese es el balance Lo que ha quedado Después de observar El partido nacional Que gana un compromiso Frente Frente al equipo De Portesto Lima Dejando Pues ahí sí Jugando bien Pero para qué Cuando ya no se usa Y hoy un Medellín Que también Gana su partido Pero como dependía De resultados Precisamente dejando Volar algunos resultados Que le pudieron haber dado Mejores dividendos Tampoco lo logró Ese es el balance Y ahora a pensar Qué va a pasar En el segundo semestre Y si no se toman Decisiones claras En ambos equipos Volveremos a repetir La historia en diciembre Creo yo Don Rafa Bueno don Juan Diego Arroyave Nacional Sí Terminó noche La carrera Medellín Terminó hoy Realmente yo creo Que la peor campaña En la historia nacional Creo que esta es una de esas De las peores campañas Saludo en la mesa De la polémica A esta hora A don Elkin Labo Hola don Rafa Gol Buenas noches Saludo cordial Abrazo Rompecostillas Para todos Ustedes Televidentes Y cibernautas Hombre Es que la historia dirá Que desde hace 21 años No pasaba esto En el fútbol antioqueño Hace 21 años Ni Nacional Ni Medellín Clasificaron los dos Al mismo tiempo A los ocho Del fútbol colombiano Y súmele que es que son cuatro Los equipos de Antioquia Nacional hizo De las peores campañas Es cierto En la historia Del fútbol colombiano Y la peor De Copa Libertadores Que fue este semestre Con estos directivos Que como premio Les dan Al señor Navarro Que vuelva a la mesa directiva Y al señorito El doctor Palillo Escobar Como le dice Augusto Velosa Va a ser director deportivo Ese es el premio Por lo que pasó este semestre En Atlético Nacional La peor actuación De Copa Libertadores Y mire el tema De Águilas Es que Águilas Cumplió un buen semestre Anterior Y este le fue Como los perros en misa Con bolillo Y compañía Envigado Ya chilinguea Como iría mi abuelita Para el otro año Pelear No descender En el fútbol colombiano Es decir Que es un semestre lamentable Yo lamento sinceramente Más por los venteros De la unidad deportiva Tanacio Herardot Por esas personas Que viven De un partido de fútbol Pero yo insisto Que esto le sirva Esta crisis Porque es una crisis Que dos equipos Tan tradicionales En Colombia No entren A los ocho de Colombia Para que hayan revulsivos De Atlético Nacional Con los pelados No se ganan No se ganan títulos Y es que hay que mirar Como se contrata Traen un paraguayo El señor Kili Rojas Como que ha tenido inconvenientes Por allá En territorio internacional De apuestas Y en estos días Lo licenciaron El muchacho Peralta El juvenil Del Deportivo Independiente Medellín Vino y hubo Algunas situaciones De indisciplina Entonces hay que saber No solamente el jugador Que llega Si tiene nombre Sino que actualidad Y que historia reciente Tienen Porque yo digo una cosa A Juan Diego Dices que no Ya se sabía Lo del Medellín Aquí nadie dijo nada Cuando llegaron Los jugadores del Medellín Los nuevos Porque nombre tenían No se acoplaron No rindieron Y hay un pecado mayor En el Medellín Lo digo abiertamente Les faltó contratar Un centro delantero Porque Peralta Con 18 años Buen jugador Salió con temas De indisciplina Y no le pagan La responsabilidad Muchacho De 18 años Para marcar goles En el Medellín Y de Atlético Nacional Y de Atlético Nacional Una serie de errores Yo espero que Con la llegada El presidente Yo vi una pancarta Ayer en el estadio Pensé que le iban A quitar Iban a sancionar La plaza Como siempre Que los hinchas De Nacional Sacan un trapo Hay sanción Y hay veto De los directivos Diciendo Y qué tal Si no vamos Todos para el mismo Lado De nuevo Que ese fue Uno de los argumentos Por los cuales Nacional ganó Tantos títulos En la década Anterior Copa Libertadores Y demás Donde jugadores Cuerpo directivo Y aficionados Iban para el mismo Lado Que esto sirva Señores de Nacional Y Medellín Para recomponer El asunto Porque económicamente Sí que afectaron A la ciudad Y al departamento Por primer vez En la historia Hablo de torneos Cortos Antioquía Queda sin fútbol Todos quedamos Absortos Mejor dicho Asombrados Como muchos En la radio Y como esos Venteros Que trabajan El estadio Bueno ha terminado Entonces se baja El telón Nacional Medellín Medellín tiene Una posibilidad Es que va a continuar En la copa Sudamericana Pues ha ido Levantando En la copa Sudamericana A ver que hace Un debate a Chucho Porque Chucho Dijo una imprecisión En torneos cortos Él no es la primera Vez La VOACA va a decir Que hace 21 años En 2003 No señor Los torneos cortos Los torneos cortos Vienen desde antes Del 2003 2002 Entonces hago la aclaración Porque yo escuché Siempre escucho a Rafa Gol Y cuando terminó El programa Hicieron esa nota Que era la primera vez Que No 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 Usted estaba viendo Otro programa Yo creo que usted Estaba viendo Sábado Felices Usted estaba viendo Sábado Felices Pero cuatro equipos Que estaba nacional No pausa Los hinchas de corazón Veamos a ver Los hinchas de corazón En el atanasio De atlético nacional Con los niños Y un nuevo grande Opinión No pues bien El equipo muy bien Ya mucho mejor Se le dé la mano al respeto Y nada Y empezar con un pie derecho En la próxima temporada Que Dios lo bendiga Joven ¿Con quién vino? No vine con mi suegra Mi dos cuñaditos Y mi esposa Que está por aquí Ah, ¿le voló la esposa? Sí, sí Está por ahí Le da pena Ah, le da pena Sigo saludando El hincha de corazón De Nación Que ojo De mucho gusto ¿Quién la ve? ¿Usted cómo le llama? Miguel Ángel Segado Ortega ¿Soltero? ¿Casado? ¿Separado? ¿Con novia? Con novia Ah, no Usted está ganado ¿Y el partido? Bien Ganamos Porque es uno de los mejores Eso va muy bueno El partido ¿Le gustó? Sí Que Dios lo bendiga Muchas gracias Sigo saludando El hincha de corazón Venga joven Yo lo saludo ¿Y el partido? No, bien Pues ya ¿Para qué? Estamos jugando bien No podían jugar así Hace dos meses Pero bien ¿Seguro que tiene el pelo parado? No sé, mi brother No sé El estilo El estilo El estilo, sí señor Que Dios lo bendiga ¿Le gustó Nacional? Sí Pero ya muy tarde Ya Ya muy tarde Ya ojalá Para el próximo semestre Mejoremos mucho Y vamos con toda Mierde querido Adorado ¿Usted qué le dice Al presidente Nacional? Que se vayan todos Menos Marquinez Ah, bueno Muchas gracias Sigo Joven Joven Con la señora Venga usted Venga Venga yo lo saludo Me gusta ver Esta familia bonita Y el partido No puede estar más Ni Mantilla Ni Joan Castro Ni Edwin Torres Pero respeto Ha parado un equipo bueno Para el otro semestre Hay que tener el FM Hay que tener el FM ¿Y usted qué dice? Ay, moral Me da esperanza Este final de temporada No fue bien Pero creo que hay Si hacen un barrido Bien bueno Y material Para empezar Un barrido bien bueno Como su esposo Cuando va en la casa Que usted lo pone A barrer No, uno más bueno Uno más bueno Usted lo pone A barrer en la casa Y a trapear también ¿Usted cómo le llama? Emilio ¿Y le gustó Nacional? Sí ¿Cómo le llama a su mamá? Manuela ¿Y su papá? Sebastián Denles un abrazo Abrácelos Abrácelos Vea qué bonito El partido en el estadio Ditaires De Medallo Ante el equipo en Vigadeño Pero no le dio a Medallo Para llegar a la semifinal Hablemos con esos Huchas de corazón Que llenaron este estadio ¿Qué piensa usted? No, pues hoy Hoy se cumplió El partido La ganada Pero No perdimos aquí Perdimos puntos Muy importantes En todo el transcurso Del campeonato Y eso es lo que Ahorita estamos pagando Lea Esta familia Les quiero preguntar ¿Qué vio usted, hombre? ¿Qué pasó? Se ganó Pero no se pudo al final No, pues No quedamos tan aburridos Porque a la final Se hizo la tarea Simplemente que Depender de otros equipos Es muy duro Ya Complicado ¿Usted qué dice? Sí, muy duro Depender de otros Señorita, ¿cómo le va? ¿Qué vio? Que muy duro Ponerse las pilas al final Cuando pudimos haber ganado Desde un principio Tener asegurada la clasificación ¿Se tenía materia prima? Sí Que Dios lo bendiga Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué le cuenta a la gente? No, Medellín Hizo el trabajo Todo el semestre En el semestre No pudo concretar Y esos resultados A su último tiempo Claro, depender de los demás Es complicado Depender de los demás Es complicado Medellín Debe haber avanzado Con Nacional Pero no es el futbolista Ahí vamos ¿Usted qué dice, amiguito? No, pues Trágica eliminación Después de que nosotros Damos todo y eso Y tendríamos un punto menos Por la diferencia de gol Ese es el análisis Difícil ¿Usted cómo se llama? Miguel Ángel ¿Qué le gustaría hacer Cuando sea grande? No me diga Miguel Ángel Que pintor No, obviamente futbolista Que Dios lo bendiga Gracias Muchas gracias Qué bonita familia Vayan con Dios Y entonces, parcero No, a seguir en Sudamericana Estamos vivos en Sudamericana Ya no es que hace torneo Y bueno, así es el fútbol Al principio del semestre Dimos muchas ventajas Y la diferencia de gol Nos mató Sigo saludando El hincha de corazón Don Gustavo Arbeláez Y entonces ¿Qué vamos a hacer, pues? Señor Lavo ¿Cómo estás? Bien, hombre ¿Y usted? No, en la clasificación No se perdió en este partido Con Envigado Se perdió en los múltiples Que perdimos Nos golearon Y esta es la conclusión Esperemos que en Sudamericana Sigamos para adelante Que Dios te bendiga A usted, señor Me saluda a su familia Igualmente, mi señor Felicidades Ahí va Don Gustavo Arbeláez Uno de los íconos Hinchas del Deportivo Independiente Medellín Voy a terminar con ellos Estos hinchas de corazón Que siempre acompañan Al Deportivo Independiente Medellín Bendiciones Rafa, gol Los jugadores decían Hoy ganaremos nosotros Y el hincha preocupado Porque dependían de otros Ya no podemos llorar Sobre leche derramada Pero Aldil lo eliminó Creo que esas tres goleadas Sí Parece que esas goleadas Sacaron a Medellín Uno, pero tres, cinco, cero Pero tres, cero Bueno, son muchas cosas Después de la pausa Vamos a sacar conclusiones De Nacional Y de Medellín De los partidos de ayer Porque el próximo domingo Vamos a hacer el análisis Del equipo Vamos a escoger Los jugadores Quienes deben continuar Qué dice el público Vamos a hacer Un sondeo con la gente Quienes deben de seguir El Nacional Quienes deben de irse Del Independiente Medellín La pausa Ya regresamos Permiso Si hablamos del quesito El quesito es colanta El tradicional Hecho con leche 100% En nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado O Mercolanta Más cercano Retornamos Al super debate Los temas polémicos Del día No olvide Mañana Vamos a hacer La calificación Uno a uno De los jugadores Del Nacional Y Medellín Pero de estos partidos De semana Haremos la calificación Del semestre Quienes ganaron El semestre Quienes perdieron El semestre Para que no se lo pierda De 12 El día A 3 de la tarde En cualquiera De nuestras plataformas Usted nos puede escuchar Ver en el canal De YouTube Rafa Gol En Facebook Y también En Rafa Gol Y en nuestra online Rafa Gol.com Que va para el mundo entero Y además De la voz del Río Grande Señoras Señores Sacamos conclusiones De Atlético Nacional Que anoche Se acordó De ganar Hacía rato Nacional No le clavó A tres goles A un rival En este año Creo que es la segunda Que le mete Tres goles A un rival Que fue el Tolima Don Luciano González Nunca se ha visto Una campaña Tan pobre Como esta Nunca Porque es que Lo primero Que se fracturó En el semestre Fue la hinchada Por la arrogancia De unos señores Que se creen De mejor familia Y que vienen Del ombligo Del niño Jesús Una arrogancia Absoluta Despreciando A los hinchas Tratándolos Como lo peor Desencadenó Una serie De problemas Delicadísimos Hasta de orden Público Y esa consecuencia Tenía que llegar Hasta el campo De juego Se fracturó La relación Hinchas Equipo Porque la directiva Así lo quiso Vamos a ver Si con el levo Presidente Yo tengo mucha fe En este muchacho Que llega a presidir A Nacional Tengo mucha fe En que por lo menos Trate de enderezar Ese factor fundamental Que es contar Con el músculo Número 12 De Atlético Nacional Que son sus hinchas Con el presidente No va a cambiar nada Eso sí se lo garantizo El presidente Es un administrador Nacional va a cambiar Si el director deportivo Gustavo Fermani Habla el mismo idioma De respeto Y contratan Buenos jugadores La clave La tiene el director deportivo No me hablen Del presidente Que el presidente Es una figura decorativa Y con él no va a pasar mucho Porque es un administrador Y de fútbol Pocón Pocón Bueno El partido nacional Dominó ampliamente Dejó mostrar E hizo mostrar La peor cara El deporte de Tolima En el partido Iba muy parejito Cuando el 1-0 Gol espectacular De este pelado Ocampo Luego viene la expulsión De un jugador del Tolima Con toda la justicia Y luego fue un paseo Para Nacional El Tolima no tuvo Realmente reacción No tuvo vergüenza Y ganó ampliamente Y con justicia El conjunto de Hortolaga Hablando del partido De ayer Lo que pasa con Nacional Es que el tema Pasa por lo deportivo Como este equipo Gana Jugando Convenciendo Medianamente bien Medianamente bien Porque tampoco fue Un gran partido Para Nacional No es lo que El hincha quiere ver Pero ganó 3-0 Cuando ya no se usa 3-1 Perdón 3-1 Y cuando ya no se usa Es igualdad Para el resultado Porque igualdad Igual el equipo Acaba de terminar Una de sus peores O la peor campaña En toda su historia Y creo que esto es Para el olvido Ojalá Ojalá ya Mesura Tranquilidad Se estudie bien Se analice bien El tema De los refuerzos Y la gente Que se va a traer Para renovar Este equipo Porque la escoba Tiene que llegar Tiene que salir Un 70% De todos estos jugadores Sí, Luciano De una interpelación Hombre Hombre A los señores Periodistas deportivos De Medellín No se burlen De la hinchada verde Está bien Que ustedes No quieran el equipo Pero darle bolas A ese cuento Que James Rodríguez Está en el plan De Atlético Nacional Eso es burlarse De la hinchada Del equipo Eso no es Una información Señores Que andan Difundiendo Ese tipo de noticias Ni es noticia Ni es realidad Ni siquiera Puede que sea Un sueño Una quimera Pero no se burlen De la hinchada De Nacional Por lo menos Para algunos periodistas De esta ciudad Sobre todo De prensa De periodismo Escrito Respeten El sentimiento De nosotros Los hinchas Del Nacional Pues hombre Yo no diría Que hay que tener Mesura y tranquilidad Hay que ser radicales En este Atlético Nacional Y radicales Primero es en Contratar buenos jugadores Y ahí está La exigencia Del técnico Del equipo verde Que merece Todo el respeto El señor Repeto Merece respeto Y él debe Valorarse Porque es un técnico De charreteras Y pedir Jugadores de capacidad Y salir muchos Que les ha quedado Grande la camiseta De Atlético Nacional Y claro Que el presidente Debe intervenir Es que el presidente Es la cabeza De un equipo De fútbol Y como cabeza De equipo de fútbol El hecho de gerenciar En términos administrativos También implica Que deportivamente Debe llevar bien Al equipo Contratando buenos jugadores Haciendo las sesiones Respectivas Eso sí Ojalá tenga autonomía Los grandes técnicos Del mundo dicen Con el presidente Firmo Pero mentiendo Con el director Deportivo Eso dicen Los grandes técnicos Del mundo Es lo que yo he aprendido No sé ustedes No sé ustedes Que todavía En las cavernas Todavía viven En las cavernas Los grandes técnicos Del mundo Dicen Me entiendo Con el presidente Para firmar Pero después Con el director deportivo Que es el que contrata Y sabe de fútbol Y sabe de fútbol Por si no lo sabe Solo no lo quiere saber No lo quiere saber El último título Que logramos Lo hicimos Por la simbiosis Presidente técnico Hernán Herrera Y yo ese gran presidente Llamado El doctor Emilio Gutiérrez Gutiérrez Y le añado algo Recuerde El gran momento De nacional Fue gracias Al presidente Hernán Botero Moreno Y Osvaldo Juan Suba el día Las grandes copas Libertadores Gracias al entendimiento Que hubo Entre Pacho Maturana Y los presidentes Y dueños de las épocas Y aquí como la vida A ver No sé si envío la palabra Pero en nacional El presidente Tiene que valer Y si no vale No acepte el caso Pero mira que me hablaste El último presidente Me estás dando la razón El último presidente De Atlético Nacional Tenía licencia pro Era técnico de fútbol El último presidente De Atlético Nacional Tenía licencia pro ¿Y qué ganó ese presidente Con nacional? ¿Qué ganó? Ganó liga Ganó liga con Hernán Darío Herrera Y recordemos que él se fue Porque como no tenía La autonomía Él se fue de Atlético Nacional Y yo le cuento otro Juan Carlos de la Cuesta El presidente más ganador En la historia Del fútbol colombiano Aquí le rendimos la venia A Javier Velázquez Que nos ve desde el cielo Diciendo que es el presidente Histórico del Medellín Sí señor Y entonces qué Entonces Víctor Luna Se entendía con el director deportivo Y pasado de largo Javier Velázquez Aquí vea Una buena relación entre todos Se hacen los triunfos Bueno cambiamos Conclusiones del deportivo independiente Medellín Para usted Luciano Cabe también el tema De un gran presidente O en este caso Un gran propietario Como don Raúl Giraldo Y un buen técnico Porque para mí a pesar De no estar en la final Del fútbol colombiano Sigo pensando Que Alfredo Arias Es de lo mejor Que ha pasado Por el banquillo técnico Del Medellín Y debe seguir Y tiene que seguir Eso sí Y en eso no estoy de acuerdo Porque quién discutía A Pablo Lima Quién discutía A Valdomero Perlaz Ajá Quién discutía El señor Aja Las contrataciones Fueron buenas Que no rindieron Eso es otra cosa Gustavo Soria Ahora Hay que pensar Es en la Copa Sudamericana Y no podrá haber disculpas Porque esas palabras De Estamos sobrecargados Y que Hemos competido A mañana Tarde y noche Viajes No señor Aquí en adelante Papito Nada de justificación Arias Nada de Alfredito Justificación Arias Porque de aquí en adelante Mira Tienes 10 días Para preparar el partido Frente a César Vallejo En Perú Y después Hay tiempo también Porque aquí El último partido De esta fase De grupos De la Copa Sudamericana Lo jugamos aquí El 29 de mayo Así que hay Todo mayo Para jugar solamente Tres partidos No hay disculpas No hay muchos Hinchas del Medellín Dice La directiva Y el técnico Desarmaron al Medellín Pero es que hay casos específicos Donde ellos no podían hacer nada Por ejemplo C3 C3 se compran 400 millones de dólares Al Junior Y se venden 2 millones y medio de dólares Perdón En 400 millones de pesos Y se venden 2 millones y medio de dólares Lo compró Medellín En 2 millones de dólares El 50% O sea Se compran 400 millones Y se venden 9 mil 800 ¿Cómo no se va a hacer ese negocio? Venga Se compran 400 millones Y se venden 2 millones y medio de dólares Le ayudo 400 mil dólares Y se venden 2 millones y medio de dólares ¿Cómo no se va a hacer ese negocio? No en 9 Pons Pons Por ejemplo Lo que ha matado al Medellín Es el tema De haber dejado escapar resultados Que se pudieron haber hecho Un mejor Lograr un mejor dividendo Eso pasó con este equipo Y todo por A veces Nos parece mala planificación De los mismos Y después decíamos Ojalá esto no vaya A quedar faltando al Medellín Y le quedó faltando Y la campaña En sí Una campaña Muy irregular Hay que pensar muchas cosas Analizar muchos temas Pero el técnico Sí debe continuar Con su proceso Pero me parece que Ahí va haciendo su trabajo El técnico Arias Continuar con mayor exigencia Por parte de los directivos De Independiente Medellín Y el equipo rojo También se acordó Como los malos estudiantes De ganar Y con propiedad En los últimos partidos Donde pues Medellín Mejoró en términos futbolísticos Y yo sigo insistiendo Si por nombres Cuando llegaron Los que reemplazaron A los que se fueron Pues decíamos Valdomero Perlaza Puede hacer olvidar A Daniel Torres Pero la actualidad De Perlaza Es lamentable El tema de Aja Que terminó lesionado Y no le fue bien Iniciando el campeonato Pero me parece Y sigo insistiendo Que hay un pero En la constitución De jugadores Este semestre Del Medellín Y es el tema De los ofensivos Porque a diferencia De otros puestos Que salieron muy buenos Llegaron otros buenos Y no rindieron Pero adelante A quienes contrataron Para reemplazar A Cetrepons Y compañía Ahí queda la inquietud Y es el lunar De Medellín Este semestre Hoy de acuerdo Con Osorio Escuchando Sus pregarias La culpa sola No puede echarse La técnico Arias Esta pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Bueno Cerramos el programa Luciano Un número del uno Al ciento uno Veinte El número veinte Corresponde A doña Viviana Sánchez Del municipio de Amagá Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Gustavo El setenta y siete De John Vázquez El setenta y siete De John Vázquez Para Fernando González De Aranjuez Dos personas En el programa Un hombre Una mujer Y la respuesta La respuesta es Equidad Sí Uno de los dos Y me dicen acá Que Bucaramanga También A ver señor Setenta y uno Setenta y uno El número setenta y uno Corresponde para Andrés Gómez Del barrio Salvador Cuatro personas Vean el programa Tres hombres Una mujer Búcaros y equidad Dice acá Señor Juan El ciento diez Para Karen Lopera De Santa Mónica Cuatro personas Están viendo el programa Tres hombres Una mujer Listo Ahí quedamos Dejamos ahí Vamos con los vitrinazos Por favor Dale Para James Antonio Que cumpleaños Mañana Nuestro querido Pero eso es la foto De la primera comunión Fue hace 20 años Y también para Juan Jiménez Ahí en Jumbo Que no se pierde El programa Para el señor Rubén Darío Escobar En Sonzón Hincha de Nacional Mañana llega A los 70 años Bueno Póngame Póngame la fotito Ahí de mi hermano Hugo Albeiro Osorio Que está cumpliendo años En la ceja Te quiero mucho Para Jessica Loaiza Que también está De cumpleaños Jordan Ramírez Andrés Jiménez Salazar Bueno Para Oscar Araque Edwin Castaño Hernando Giraldo Argiro López Y en Río Negro Fabio Gómez Y señora Miriam Galeano Para don Jorge Londoño Que esta semana Estuvo de cumpleaños Abrazo especial Don Jorge Vitinazo Para Martina Gudelo Mi primo parcero Allá en el municipio De Andes Que pilatuna Doña Elvia de Cañas Muchas bendiciones Para usted Señora bonita Las mejores empanadas Del estadio Lástima Sin fútbol En el Atanasio Y para mi amigo Aldrin García De Totus Noticias El gordito bueno Que está de cumpleaños También para el cumpleaños De mi nieta Deora Cinco añitos Y también Para el día De la gente De tránsito A todos los colegas Que se celebró El pasado 19 de abril Felicitaciones a los colegas Agentes de tránsito Bueno me faltó un número Luciano Regálenme Que me faltó Entregar un premio Me dicen Aquí que faltó Uno 42 El número 42 Espera ¿Era quién? Antonio Gómez Del barrio Simón Bolívar Una sola persona Está viendo el programa Él Así que ganador Se nos acabó el tiempo A mí me queda Por saludar aquí A Liliana Vera A Marco Antonio García Soto hincha nacional Que no se pierde El programa Bueno se nos acabó El tiempo A todos Muchísimas gracias El próximo domingo Estaremos con el Superdebate acá Y en semana De 12 El día 3 De la tarde Feliz noche Para todos Recuerden las palabras Del salmista En pal Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos Permiso